Hola, soy Jorge de ClasesGuitarOnline.com Que no, que me llamo Víctor y he sido invitado a este canal para darte algunos tips sobre cantar y tocar a la vez algo que seguramente deseemos todos y muy pocos consigamos en muchas ocasiones pero con estos pequeños consejos yo creo que vamos a conseguir sacar tu arte de la habitación de tu casa a la calle Por cierto, si quieres saber algo más de mí te dejo un enlace aquí abajo para que puedas trastear un poquito Para aprender a tocar y cantar a la vez vamos a empezar a hacerlo no con canciones conocidas sino con improvisación algo que a priori puede parecer como muy complicado pero realmente es lo que nos va a llevar más lejos Vamos a basar nuestro aprendizaje en tres principios básicos El primero de ellos es la sencillez Busca un acompañamiento que realmente no suponga ninguna complejidad para tu cerebro Algo sencillo como esto Y si solo es con un acorde pues vale Como segundo principio básico y ya lo habrás notado La paciencia Los profesores de instrumentos siempre nos han dicho que toquemos lento que es como más seguridad conseguimos y como mejores resultados tenemos a futuro Toca lento Si tienes prisa en aprender también te darás mucha prisa en cagarla Y como tercer principio básico La constancia Será importante que dediques un ratito de cada día a practicar Bastan 10 minutos decía Bobby McFerrin uno de los grandes vocalistas en el mundo Un ratito de 10 minutos al día te llevan directamente a cada día improvisar mejor No te preocupes si los primeros días no sale del todo bien persiste y tu evolución será increciendo Progresivamente puedes ampliar el número de horas de ensayo la velocidad de tu interpretación incluso la complejidad de tu acompañamiento Progresistas de instrumentos Baia marila B eredo Toca B T Tu Cuando ya lo tengas puedes valerte de algunas webs interesantes donde encontrar los acordes de tus canciones preferidas. Algunas como Ultimate Guitar disponen de una potente app que te permitirá en su versión de pago ver los mejores arreglos. Yo ya he elegido la mía. Todo cambia de la gran Mercedes Sosa. Es una canción con un acompañamiento bastante sencillo, repetitivo, que me va a permitir hacer una pequeña práctica. A continuación lo que vamos a hacer es separar las dos facetas. Y empezaremos practicando solamente tocar, luego solamente cantar y juntando finalmente las dos cositas. Me vais a disculpar porque yo originalmente no soy guitarrista, pero bueno, me han metido en este lío y para atreverme a estas cosas me falta tiempo. Ahora practicaremos el canto. Seguramente muchos tendréis mil preguntas sobre cómo canto, qué técnica utilizo. Pero desde luego, aquí estoy yo para ayudaros. En principio, el canto es siempre relajado. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia. Que yo cambie, no es extraño. Elige siempre, trata de elegir siempre canciones que no impliquen un registro muy grande, que no llegues a un agudo enorme y a un grave muy potente. Ahora es momento de intentar cantar y tocar al mismo tiempo. Vamos a ver si todos estos tips, después de muchas horas, dan sus resultados. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, de ello cambia y no es extraño. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante y aunque el sol le cause daño, así como cambio yo. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Incluso si no te acuerdas de la letra, puedes improvisar Incluso si no te acuerdas de los acordes, pues dejas de tocarlos y no pasa nada Fíjate que hablar y tocar a la vez es realmente complicado Pero con práctica todo se consigue Así que te invito a continuar aprendiendo Bueno, muchas gracias a Víctor por estar aquí Si queréis aprender a cantar de verdad como un auténtico maestro Le podéis seguir en las redes sociales que os dejo abajo Y más información porque seguramente también sacará algún curso muy interesante Así que yo también estaría atento Víctor está también en mi escuela de guitarra online Y sigue a tope con la guitarra Si tú también quieres progresar con ella Te dejo también un enlace abajo Que por solo 19 euros al mes tienes acceso a un montón de cursos Y a una clase semanal en directo Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo